¡Señorita! ¡Se le cayó su billetera! ¡Uy! Gracias Gracias Oye, pero Acá no está mi dinero Yo no tengo nada, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Acá tenía mi dinero! Yo solamente vi que se le cayó la billetera, esto es todo No, acá no tengo nada ¡Dame mi plata! No, pero si quiere puede buscarme Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Claro que no ¿Dónde está? ¿Dónde está mi plata? Ya le dije Ya le dije, yo no tengo nada Señorito, ¿cómo está? Buenos días Buenos días, joven ¿Desea algo? Eh, sí Una ensalada de frutas, por favor Ok, joven Esta fruta está recién picadita y fresquecita, joven Señor, esto es una delicia La fruta está en su punto Ay, gracias Se le agradece, joven ¿Y cuánto me cuesta? Dos dólares Esto es para usted Oh, joven Es mucho dinero No lo puedo aceptar Señora, por favor Acepte ¿Sí? Sé que a usted le puede dar buen uso Ay, joven Si supiera Y la mañana me robaron, joven Y era dinero para la operación de mi hija Gracias Dios se lo multiplicará Bueno, no es por nada Pero cuando vine Algo me dijo que usted lo necesitaría más que yo Cóbrese, señora Ok, señor Gracias Mmm, delicioso Ay, gracias, señorita Muchas gracias, señora Ok Ahora le voy a pedir una, pero para llevar Ok, ahorita le preparo Uy, señorita Me va a disculpar Pero solamente traje para pagar la que consumí Ah, no se preocupe, señorita Ya para otra oportunidad será Mil disculpas, ¿eh? No se preocupa Gracias Ay, joven Gracias, gracias Bueno, yo me retiro Cuídese mucho, ¿eh? La maldad vuelve al remitente La envidia a quien la siente Las mentiras a quien las ha dicho El amor a quien lo ha dado La rueda gira para todos Recuerda El karma no es una venganza Es un reflejo de tus acciones Todas las cosas que das De alguna u otra forma Regresan a ti El karma no es una venganza 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 Gracias.